¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal ¿Cómo quedan lunes? Las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles Y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Feliz lunes a todos Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver de qué habéis sido capaces! Empezamos con el primer clip que dice Nosecope, situación complicada, 2 para 3 Se hace primero, se hace el segundo y al tercero Evidentemente, chicos y chicas Con un nosecope, ¿para qué apuntar? Y ahora vamos al siguiente clip Device, ¿eres capaz de clashear? Vamos a ver, mata al primero FPL, supongo que por cierto Device se rumorea, se dice Que va a volver Astrali, chicos y chicas Ya han llegado a un acuerdo con NIP Por lo tanto, volveremos a ver a jugador danés En los servidores Y menudo clipazo que se ha hecho el titán colosal Seguimos con un clip que dice Kakuli se sentirá orgulloso Hace el salto característico Matar primero Con ese pedazo de Nosecope Mata al segundo que estaba en larga Y al tercero en la zona de Goose ¡Wow! Muy top Vamos a ver ahora Un AUSP en Faceit ¡Muy mía! Digo, como sean 5 taps De igual manera Brutal, sensacional Poco más hay zinc ¡Ah! Tengo que hacer todo Dice este clip Oye, humilde Vale Molo Dos flashes Vale, va bajando Los equipos se le han reventado No será muy buena la utilidad De compañero Mata al primero Mata al segundo Tercero Le quedan dos balitas Cuarto Le queda uno más Vamos a ver si se permite el plante Le hace un fake Quiere saber dónde está Creo que intuye que está por Heaven No, asoma Está inside Y se lo hace con la Tech N9 Muy, muy buen clip Vamos a ver Un AUSP 5 Pone aquí Mata al primero Esto parece que es partida competitiva, eh Mata al tercero De Sanco Leandro Que está inside Defusando Mata al cuarto Y el quinto se queda sin balas ¡Wow! 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 Los CT tienen que estar Que trinan, cabrón Vamos a ver ahora Monesi sacándose la tula Pero bueno A ver, mata al primero Ok De hecho está Banks Emitiéndolo Creo que han dado derechos A ciertos streamings Para emitir el RMR Del Major Me parece una locura Ojo Esto en FP Esto es loco, eh Esto es muy loco Lo que has acabado de hacer El compañero Vamos a ver a un Ace Con duales Vamos a ver Estas Beretas Sacándole partido Mata al primero Que sale con el AWP Segundo también Con el AWP Los terroristas Que llevan todos con el AWP Mata al cuarto O sea, vas perdiendo 11-1 Y llega un T Y te hace un Ace Con las veredas No sé cómo te dejes sentir Pero no es muy bien Ahora vamos a ver Un Ace Hesot Con el Scout Arma que Como sabéis Me parece muy complicada Y lo digo totalmente en serio Es un arma que No sé Se me resiste No sé si es porque La sensibilidad Bueno, aquí hay cámara rápida Por lo que parece Pero si es un Ace Hesot Scouting Mata al tercero Iba a sacar la USP Pero ahí tiene al cuarto Tan solo le queda uno Que se derrapa Oh, falló el disparo Qué lástima Falló otro Oye, no está mal 8 balitas Si no he contado mal 5 cabezas Muy top Vamos a ver el Ace De Hooks Y que por cierto Si queréis un vídeo De las mejores jugadas De los mejores fails De esta fase final Ya veis el Pro League Por favor Dejádmelo en los comentarios Y mañana Os traigo cosillas Pero oye G2 Semifinalista Ni tan mal Y Vitality Se ha hecho Fusi Un Ace Contra el equipo que ganó Menudo partidazo Que vivimos El día de ayer Contra Liquid Se lo merece Vitality El entrenador flipando Y diciendo Pero bueno Pero que acabo de ver Me la han cambiado En fin Chicos y chicas Ahora vamos a la segunda parte El vídeo fails En momentos graciosos Empezamos con el primer clip Que dice El mejor jugador De CSGO Vamos a ver por qué Ay Se cree que es una flash Ya sabía yo Lo que se me va a venir Se creía que era Una flash Y no ha sido así Siguiente clip Misión fallada Satisfactoriamente ¿A qué se referirá? ¿Qué es lo que hará mal? ¿Que le ha salido bien? Fuse pez mano Ronda de pistolas Mapa de dustos Empieza a disparar De delante Ah Se carga a tres A través del humo Yo no tengo esa suerte La verdad como son Siguiente clip Estoy muy confuso Vamos a ver FP9 en mano Vale Ok Vale Vuelvo a revisar Vale Creo que se ha bloqueado Con algo Se ha bloqueado Es que se ha bloqueado Aquí está el tío Flipando Ah Tenemos hámaras Menos mal Vale Oye pero tío Que te están disparando En tu cara Oye Que cascos tienes Cabrón Y aquí A ver si aparece Aquí ha tenido que ser ¿Veis? Ahí ya se estaban dando Ahí se ha vuelto a dar Y yo creo que ha llegado En plan Oye tú Cabrón Que me están bloqueando Vamos con el siguiente De los clips Chicos y chicas Está en portugués Yo desgraciadamente No entiendo En Latinoamérica Tenéis mucha suerte De que mucha gente Habla portugués Gracias a Counter Strike Vamos a ver Yo no sé a lo que se refiere Vale Carallo Eso se lo he entendido En plan La he liado La he liado Y último clip Simple lag Ah bueno Ostias Esto fue duro ¿Cuánto se demoró el partido? Fue loco Bueno no sé si lo supisteis Había problemas de lag Como veis A los de hoy Le va bien Y encima Perdieron la ronda Creo recordar Fijaros a simple Pobrecillo Eso sí Navi al menos Pudieron ganar ese partido El de G2 Se les resistió Y con esto Chicos y chicas Acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Ya chao